Hola, me llamo Jack. Mi vida es... una mierda. Bueno, a ver, tampoco exageremos. Es más, desde que me encontré este libro, todo me da genial. Rayleigh, te quiero. Bueno, eso es lo que yo me pensaba. ¿Qué está pasando? ¡No, déjame, eh! Colegas, esto no es lo que parece, ¿eh? ¡Chiquis! Chicos... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.